Seguimos. El anillo, este anillo, esta idea mítica del anillo verde que rodea y protege toda una ciudad no nace hoy, desde luego. Tiene una historia apasionante. Es precisamente ese panorama histórico que ahora vamos a escuchar. Voy a presentar a Juan Manuel Fernández, que es subdirector general de evaluación urbana en el equipo de Silvia. Juan Manuel, tienes diez minutos. Muchas gracias, Antonella. Muchas gracias a todo el equipo por organizar esta jornada y también a los asistentes por haber mostrado tanto interés por la celebración de este concurso. En esta primera jornada técnica del concurso, como señalaba Antonella, para el bosque metropolitano, me propongo hacer un rápido recorrido por la planificación del anillo verde de Madrid, el concepto en el que se encuentran las raíces de este nuevo proyecto municipal. Intentaré sintetizar cómo hemos llegado hasta aquí. Porque hace ya un siglo, tras la superación por la urbanística del planamiento del ensanche del XIX, que se consolidó la necesidad de abordar la contención del crecimiento de la ciudad definiendo cinturones verdes, descentralizando los asentamientos en ciudades satélites y planificando la región y su territorio. Desde esos presupuestos, la formación de un anillo verde para Madrid se ha mantenido como un objetivo o una referencia constante durante un siglo de planificación urbana. Brevemente, vamos a recorrer su presencia y las características en cinco planes fundamentales. El plan Zazo-Jansen de 1929, el plan Vidagor de 1946, plan general de ordenación urbana del área metropolitana de 1963 y los planes generales de 1985 y 1997, con una aproximación final a la situación actual. Pero para tener un buen punto de referencia, creo que es interesante dar un paso atrás y reconocer en el plan del ensanche de Castro de 1857 dos elementos por su interés posterior. En primer lugar, la delimitación del crecimiento de la ciudad mediante un perímetro material, un paseo de ronda arbolado y con foso, complementado por el río Manzanares al sur. Un perímetro que distingue y separa radicalmente lo urbano y lo rural, enfrentando la geometría de las alineaciones a la topografía del territorio exterior. En segundo lugar, la posición de cuatro grandes parques y espacios agrícolas situados en el borde del perímetro, apuntando a la formación de eslabones en la relación campo-ciedad. Sin embargo, vemos como pasados 50 años, tanto el límite al crecimiento como los grandes parques propuestos habían quedado ya desbordados y alterados, a causa de su ocupación con infraestructuras, viviendas y grandes equipamientos. Madrid empezaba a tener dificultades para consolidar una relación con el territorio a través de la idea de límite y de los grandes parques de bosque planteados. Después del concurso internacional que organiza la ciudad en 1929, es el plan de Zoazo y Jansen el que planteó, por primera vez, crear un anillo de espacios libres sin edificar, destinado a limitar la extensión de la ciudad central y a separarla de los nuevos núcleos satélites que se localizaban sobre el carril de circunvalación. Bajo ese modelo, el plan concretó la creación de dos grandes parques conectados transversalmente, uno al noroeste y otro al este, y un tercero situado al sur del río Manzanares. Me interesa resaltar aquí el esfuerzo que hizo este plan por mantener la conexión con el retiro, a través de los restos del parque previsto en el Sánchez de Castro, y el intento de consolidar un parque en torno a la salida del río Manzanares de la ciudad. Tras la guerra civil, el plan Vidagor de 1947 mantuvo la concepción del anillo verde como separador entre la ciudad central y los nuevos crecimientos estériles. Podemos seguir identificando en este plan los elementos propuestos en el 29, aunque con afecciones notables que reducen su fortaleza en torno al eje de la Broñigal, y sobre todo con un notable desplazamiento del anillo hacia el este al adosar nuevos núcleos de población entre la ciudad lineal, el Turo-Soria y el ferrocarril. La separación de estos núcleos satélites entre sí se resolvió mediante la incorporación al modelo del concepto de cuñas verdes, cuñas que a su vez conectaban con un segundo anillo verde que debía establecer la conexión con los elementos geográficos de mayor alcance, el río Jarama y el río Culebro, en un salto de escala territorial a través de los cauces más significativos. Al examinar más adelante el Plan General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de 1963, nos encontramos a la planificación urbana enfrentando las consecuencias de la llegada masiva y acelerada de población inmigrante a la ciudad, en una dimensión y velocidad que había superado las previsiones del Plan del 46. En la década de 1950, Madrid recibió a 623.000 nuevos habitantes, acelerándose durante la década de 1960 con la llegada de otros 940.000. Para resolver esa necesidad acogida, diferentes organismos ministeriales venían desplegando sus programas de vivienda, industrias e infraestructuras sobre los suelos obtenidos por la granilla verde. Las reservas se vieron reducidas, desconectadas o amortizadas y los nuevos espacios libres se desplazaron más allá del ferrocarril de circunvalación. Sin embargo, a pesar de su concepción metropolitana, el nuevo Plan del 63 se verá de nuevo desbordado, volviendo a sufrir la merma de sus reservas para el anillo y una materialización casi nula. Cien años después del Plan Castro, los diferentes sistemas de espacios libres propuestos para la ciudad habían quedado reducidos y liquidados por otras necesidades y eran centrifugados por los sucesivos planes. Madrid había sufrido un desplazamiento paulatino hacia el exterior de su anillo verde que impedía la integración del crecimiento de la ciudad con los elementos geográficos y paisajísticos de su entorno territorial. Finalizado el largo periodo expansivo y descontrolado, el Plan General de 1985 estableció una nueva estrategia que puso el foco en la recuperación de la ciudad existente. El plan abandonó el concepto de cierre ambiental ligado al anillo verde, pasando a definir un sistema de espacios libres articulados funcionalmente que establecía las relaciones de continuidad y de escala entre las piezas y su papel en el modelo urbano y en el territorio. La estructura de espacios libres de la ciudad existente se definió mediante un sistema de parques urbanos que incorporó los restos de las antiguas reservas aún disponibles, la espina verde del Parque Lineal de Manzanares y los parques y jardines en torno a la M30, con especial énfasis en las oportunidades que presentaba la periferia para resolver sus déficits. El plan preparó además un sistema de cuñas verdes que, penetrando en la ciudad, articulaba la transición hacia un territorio exterior en el que la clasificación del suelo no urbanizable estableció las protecciones de los valores ecológicos y ambientales existentes para afirmar los usos positivos que preservasen el suelo rústico del avance de la urbanización. Los mecanismos de gestión del plan, apoyados en una mayor fortaleza de la administración actuante, permitieron la ejecución de un numeroso conjunto de parques urbanos que aportaron una importante cualificación ambiental a los distritos de la periferia. Y alcanzamos ya el último esfuerzo de planificación urbana concluido por la ciudad, el plan de 1997. Bajo el principio de establecer la máxima capacidad del término municipal, este plan optó por clasificar como suelo urbanizable la mayor parte de los suelos antes preservados, quedando el suelo no urbanizable, reducido a los espacios protegidos por la legislación ambiental de los parques regionales. En consecuencia, el plan vinculó la definición y materialización de la estructura del Sistema General de Espacios Libres al proceso de ordenación y urbanización de sectores de gran dimensión en las coronas norte, sureste y suroeste del término municipal. Su desarrollo ha estado caracterizado por un acelerado proceso de ordenación y ejecución de los suelos del programa de los PAUS, anticipada sectorización de Valdebebas y la aprobación de los instrumentos de ordenación y urbanización de los desarrollos del sureste, con la ejecución de algunas piezas relevantes como Vallecas y el Cañaveral, que ha confirmado sustancialmente el modelo planteado. En la corona norte, la ocupación de los PAUS al interior de la M40 ha bloqueado la continuidad con el Monte del Pardo y Valdelatas, mientras se ha logrado materializar el Gran Parque de Valdebebas, pero sin lograr la continuidad con el Olivar de la Hinojasa y el Parque del Capricho. En el sureste, la estructura prevista para el Sistema General de Espacios Libres ha sufrido un importante debilitamiento, con reducción de la dimensión de sus componentes, su fragmentación y el retraso de su ejecución. Aún está pendiente de concretar el remate suroeste de campamento, una vez debilitada en Carabanché la conexión con los espacios libres de los municipios del sur. Al terminar este recorrido temporal, se nos hace evidente en qué medida Madrid ha ido malgastando las oportunidades que el territorio y su planificación le han brindado para consolidar un manillo verde integrado en el crecimiento progresivo de la ciudad. Hoy estamos ante la última oportunidad de materializar las reservas existentes de suelo, mejorar las características del sistema previsto, lograr una adecuada articulación con la ciudad existente, mejorar el comportamiento ambiental de la ciudad, integrar la biodiversidad en el modelo. No podemos seguir empujando y salirnos más del término municipal. Ya no hay más allá. Aprovechemos este concurso para perseguir la consolidación de un sistema de espacios libres capaz de conectar a los ciudadanos con su territorio y la naturaleza. No nos queda otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Es la última oportunidad que tenemos, una gran oportunidad que estoy segura que todas las personas que están participando en estas jornadas querrán coger al vuelo. Gracias. Gracias.